Algo que quizás desconoces de tu móvil es que con él puedes contribuir con la lucha para curar el cáncer y la investigación de otras enfermedades. Aunque esto suene un poco loco, no lo es, ya que en Google Play existen aplicaciones como Samsung PowerSleep, la cual es ideal para tratar de colaborar en estos temas tan importantes. Como la mayoría de personas a la hora de dormir deja cargando el teléfono, simplemente se debe dejar en ejecución la aplicación y así se donará parte de la potencia del procesamiento de nuestro móvil para ayudar a los investigadores de la Universidad de Viena a seguir avanzando en sus desarrollos científicos. En muchos países existe un número telefónico exclusivo, el cual te conecta con un operador que te pueda ayudar en alguna situación de emergencia. Estos números de emergencia pueden ser útiles para pedir ayuda médica, conseguir a los bomberos o simplemente llamar a la policía. Lo que quizás desconoces es que si estás en cualquier lugar del mundo y necesitas pedir ayuda, simplemente lo puedes hacer marcando el número 112, el cual es el número de emergencias en todo el mundo. Este número se puede marcar incluso con el teléfono bloqueado. Si todavía no lo sabías, tu teléfono inteligente que quizás está al alcance de tus manos en estos momentos, tiene la capacidad de detectar luz infrarroja. Así como lo escuchaste, todo teléfono inteligente que cuente con una cámara integrada es capaz de detectar esta luz y la práctica más básica para apreciar este fenómeno se puede realizar usando un control remoto o mando a distancia. Para ello tendremos que apuntar con la cámara de nuestro teléfono al emisor de luz infrarroja, en este caso a la bombilla del control remoto. Luego presionamos los botones del mando y como por arte de magia podremos visualizar esta luz que no es posible observarla a simple vista. Como los teléfonos móviles cuentan con una salida micro USB, puede usarse para conectar ya sea un ratón o un teclado directamente al móvil, al igual que se hace con una PC convencional. Esta conexión se puede lograr usando un adaptador de bajo costo el cual se denomina USB on the go. Con este conector y con la salida USB de nuestro teléfono se pueden conectar incluso hasta discos duros. Como las pantallas de los móviles en la actualidad tienden a ser más grandes, no caería mal un teclado o un ratón para movernos con facilidad por todas las aplicaciones de nuestro teléfono. ¿Sabías que si agregas una gota de agua en el lente de la cámara de cualquier teléfono móvil puede convertirse en un microscopio? Suena ilógico pero es verdad, tu teléfono puede convertirse en un microscopio usando pequeños lentes de un puntero láser incluso agregando en algunos móviles una gota de agua. Si suena descabellada la idea de un microscopio mejor puedes optar por tener una lupa usando aplicaciones como su lupa descargándola desde Google Play. Que nuestro teléfono integre una cámara no significa que solamente sirva para tomar nuestros mejores selfies. Con la cámara que tiene nuestro móvil podemos realizar muchas cosas productivas como por ejemplo convertirla en una cámara de seguridad. Gracias a las características actuales de los móviles podemos encontrar en la actualidad muchas aplicaciones como por ejemplo Ad Home Camera, la cual permite que convirtamos a nuestros teléfonos en una plataforma de seguridad privada. Si ninguna de las aplicaciones que encuentras para Android te satisfacen recuerda que puedes hacer tus propias aplicaciones directamente desde tu teléfono. En Google Play existen diferentes editores de código que permiten la creación y compilación de aplicaciones para Android demostrando de esta manera que esta plataforma móvil está potencialmente creada para realizar cualquier tipo de cosas. Recuerda que si conectas un teclado a tu teléfono con un adaptador on the go, el proceso de edición de código será mucho más fácil de llevar a cabo. El GPS de nuestro móvil normalmente se usa para ayudar a ubicarnos, pero en algunos móviles también integran otras características adicionales como el barómetro, el cual nos ayuda a complementar la información del sitio donde nos encontremos. Para conocer información más detallada sobre el sitio donde nos encontramos podemos usar aplicaciones como barómetro o altímetro que nos sirve para medir la altitud y la presión atmosférica. Bueno amigos, ahora coloca en la caja de comentarios acerca de alguna función que conozcas y quieras dársela a enseñar a las otras personas alguna función que no se encuentre en esta lista y que para ti pienses que es interesante. Bueno amigos, aquí finaliza este video y espero que te haya gustado. Recuerda, si este video te gustó, apóyala pidándole like, comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Sígueme en las redes sociales como Facebook, Twitter, ahora Instagram. Muchas gracias por ver este video, hasta la próxima y que todos estén muy bien.